y entonces yo me meto entre el agua ahí, entre el agua sucia, todo el producto desecho, entre los tiburones me meto y le perforo con una barra, nos seguimos admirando por su valor primo, porque se animó a nadar entre los tiburones no pasa nada, eso no muerde el primo aquí tenemos al original, al árabe verdadero, al original, es el primo, todos lo sabemos 84 96 56, vamos viendo aquí, nuestro primo, realmente conocido como el árabe, aquí está el micrófono primo díganos si usted está haciendo, allá un trabajo de un drenaje, pero ahí había una fosa, esa fosa, cuál fue el problema que tuvo esa fosa yo se la hice originalmente, porque no tenían toma del drenaje, ahí, del drenaje hacia la calle entonces ellos optaron por excavar una fosa y conectar a la tubería del drenaje, porque tenía una fosa anterior chiquitilla, que este, y estaba interior y entonces el agua salía ahí, en el interior de la casa, no la pueden usar me contratan, vertiendo las tuberías y hago otra fosa, este, en un patio que tienen que tenían, lo que pasa que vendieron ese patio y esa fosa se quedó, pues, en, a donde vendieron sí, y luego ya, este, pues les, 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 les dijeron que ya, este, que ya no podían usar la fosa y igual, pues, sí, pues, ya era el terreno de ellos ¿verdad? entonces, este, yo ahí, originalmente yo decía que la fosa se tiene que rellenar pero con piedras escravas el pozo y se rellena con piedras esto es para que, este, la tierra del alrededor que no se derrame ah, sí, sí sí, si no se va a hacer más grande ah, sí, sí eso de la fosa se rellena con pura piedra, bola ah, pero ahí se tiene que comprar, ¿verdad? sí un camión sí, para rellenar esa fosa y se deja nada más un espacio chiquito donde descarga la tubería ah, sí, sí entonces ahí no, la quisieron ademadas de bloco ademadas es, este, o sea, circularla con bloco sí y para después de rellenar con, con camión y así lo estuvieron haciendo entonces, este, se llenaba, se llenaba cada rato no estaba tan grande tenía 250, 250 por uno de de 150 por era unos 50 cuadrados cúbico más bien cúbico cúbico sí entonces y a este, yo, este, pues, le hago un, este un, un agujero ahí para que se sola se drenara, que no se llenara y ahora últimamente este, pues, supuestamente que se estaba llenando que estaba llenando y entonces la señora hace, este el contrato agua y drenaje para que le pongan su toma ya original final de, de descarga del drenaje normal sí, normal ya se la pusieron entro yo y pues tengo que romper, este, una carrera de piso ajá una hilada de piso y metí la tubería y esa ya quedó ya quedó conectada la, la del drenaje ya quedó ya está normal si, esa ya está normal ya, ahí, no, si le calamos la estrenamos ajá ajá y entonces ahí está normal me falta, este, hoy las del agua también por ahí mismo voy a aprovechar la zanja porque como la tubería del agua también está al lado de donde se vendió ajá entonces ahora lo voy a cambiar se pueden poner juntos los dos tubos sí no, no pasa nada ajá ahí, inclusive agua fría de boca aliente pero ahí, este es la normal la que viene de hacia adentro no sé cómo se dice ahí la toma principal por decir y ya adentro ya tengo listo dónde voy a conectarla y desconectar la otra cancelarla que va para otro terreno ya tengo listo ahorita nada más cuestión de poner pero como me dijo que le había hecho un hoyo primero para que se saliera todo ¿cómo fue eso que se metió así en todo color con todo y todo? sí a ver eso platíquelo porque eso sí todavía no tenía la placa la fosa y entonces yo me meto entre el agua ahí ¿entre el agua sucia? ajá ¿todo el producto desecho? sí entre los tiburones me meto y le perforo con una barra ajá sí y luego ya este pues ya vi que sí funcionó entonces sí procedo a echarle la plaquita wow sí de todos modos se llenó como dos ocasiones creo y después ya no se llenó y por eso yo dije ahí no, esto no puede ser que se está llenando o sea además que le están molestando y así fue porque no, déjeme asomo no es cierto no estaba lleno no estaba llena y este ahí lo que va a ser destruido entonces de ellos como quiera porque esta fosa la hizo mi amiga ella me pagó por hacerla ahora les va a servir a ellos porque ellos también si no tienen que hacer su también sí su preparación para el drenaje ah ok y la otra también la del agua también también porque se la vamos a quitar entonces donde está trabajando usted haciendo esa instalación del drenaje sí ahí sí está ¿cuántos días lleva ya trabajando ahí? van cuatro cuatro días ¿y cuántos días le faltan todavía? ¿otros dos? como dos a lo mejor tres a lo mejor tres es difícil eso ¿verdad? sí pues ya vimos que el primo aparte de todo no nada más hace construcciones sino que hace instalaciones de agua y de drenaje así que lo seguimos mirando primo ¿por qué? ahí este primo primos este ahí este acaban por decir pongo el del agua y luego este tengo que vaciarle el pisito ajá y luego este ponerle el vitropiso que quite el que tumbé la línea de vitropiso que luego lo van a ver porque ahí tienen este videos estos no y lo seguimos admirando por su valor primo porque se animó a nadar entre los tiburones eh no pasa nada eso no muerden primo jajajaja eso es todo primo muchas gracias por compartir su experiencia primo ahí estamos en contacto gracias soy cómico dígale ¿usted es químico o cómico? quería ser quería ser químico pero resultó ser cómico jajajaja si yo lo entiendo hay que hay que saludar a nuestro amigo cepillón que ayer falleció ah sí sí no este yo los bueno lo sigo admirando ¿verdad? sí cepillín recordamos que cepillín pues tuvo las canciones que todos recordamos como la de papi de por qué niños como yo no tienen con quien jugar y también tienen una mamá y también está la canción la de la de en la fe cepillín me encontré una corión pom pom y la corión ¿es la que pasa? sí ahora que están chiquitín chiquitín en la fe cepillín en la fe cepillín me encontré a mi primo alfredo todo a mi primo alfredo ahí está primo alfredo ¿qué andaba bien? jajajaja mire primo aquí cepillín usted lo conoció cuando estaba chico ¿no? sí usted era un niño yo también era un niño y cepillín bueno yo sigo siendo un niño pues sí todavía tenemos que ser niños todos primo ahora el niño tiene que ser alegre siempre usted es alegre nunca nunca se le va a quitar lo alegre usted por eso deja de ser uno niño exactamente y había la otra canción la de soy un chico en esta ciudad que en verdad me ven mal solo porque flaco y cabezón dicen que estoy yo era ese niño porque yo estaba yo era el mazo del salón primo me decía y luego yo le decía no me importan los demás soy feliz pues soy Luisinho yo no creo ser tan feo y no es cierto no me explico porque me miran tan mal Luisinho uuuu Luisinho uuuu que feo estás Luisinho que feo estás esa me la compuso a mi cepillín así que pues se le agradecemos ese cepillín primo cepillín no se nos adelantó está con Dios porque siempre fue un niño y todo lo que es niño vuelve con Dios porque hay que ser niños para regresar con Dios otra vez porque todo aquel que no es niño no entrará en el reino de los cielos así que hay que volvernos niños otra vez primo pero si este si nos ganaba con edad ¿verdad? si como no este antes bastante nosotros apenas tenemos bla 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 le dio 10 licencias de durar unos años si le dieron 3 ataques cardíacos y pues aguantó pero pues gracias a Dios que nos dejó su herencia todas las canciones de cepillín en un bosque de la china la chinita se perdió como yo andaba perdido nos encontramos los dos era de noche y la chinita tenía miedo miedo tenía de andar solita andaba un rato y se senta junto a la china junto a la china me senté yo eso es todo primo eso es todo primo pues muchas gracias y ahí dejamos a Dios que reciba con los brazos abiertos a nuestros gran hermanos de cepillín y a nosotros luego a nosotros luego también hay que nos espere cepillín con Dios y que roga por nosotros porque él ya está con Dios y nosotros aquí estamos todavía este dándole gracias a Dios por este día de trabajo primo ahí estamos en contacto primo muchas gracias por su conocimiento y por su alegría y por su buen humor así es se me dio y nunca se me va a quitar pero no nomás a mí este sino todos mis hermanos también así somos este igual a usted también tiene muchos niños amigos por eso a usted le puedo cantar la canción de Chabelo que también es parecida a de cepillín que decía soy el primo amigo de todos los niños esa la cantaba Chabelo pero cantaba como cepillín porque lo quiso imitar pero usted es el primo amigo de todos los niños estamos en contacto gracias por ser como es primo si a todos los niños luego les cuento un chiste de niños un chiste infantil infantil pero luego ahorita no este no me acuerdo antes le puedes luego que me acuerdo uno este y les paso un chiste para niños ah ahí les va uno a ver ahí les va uno que siempre como quiera siempre le he contado que se me hace que ya lo chafie a ver échelo acá familiarmente échelo porque no es chiste es una pregunta este así que dice este que que hace este una hormiguita cuando acaba de cruzar un jardín que hace pasa a preescolar jajajajaja es el jardín de niños verdad si muy bien primo eso es una un chiste de corazón blanco ciertamente eso es todo primo gracias primo ahí estamos en contacto y seguimos aquí platicando nuestras historias y nuestras anécdotas aquí tras bambalinas muchas gracias primo que son bambalinas bambalinas quiere decir atrás del escenario cuando uno sale del escenario y ya este empieza ahí a platicar como le fue ya cuando se baja uno del escenario las bambalinas son allá donde se vamos a decir el camerino de los artistas yo pensé que bambalinas era donde el baloncesto que cae ah pues eso parece pero así que ahorita vámonos atrás bambalinas primo para seguir platicando nuestras historias de como le digo ya en su trabajo que es muy importante y posteriormente lo vamos a compartir aquí también con los amigos todos sus videos que usted nos ha dicho que tiene por ahí disponibles los que faltan si claro que si primero Dios si y también nos va a compartir lo que va aprendiendo en el celular para que vaya haciendo sus videos en su canal actualizarme con el celular eso es todo primo pues muchas gracias y ahí estaremos compartiendo con nuestros amigos todo lo que va aprendiendo usted respecto a su manera de hacer sus propios videos y su canal ahí estamos en contacto primo ahí estamos Dios me lo bendiga siempre saludos a todos deme esa mano fuerte de hombre fuerte esas manos de albañil fuerte son muy importantes así es primo muchas gracias mire le puse ahí una contraflecha que son piedras primo le puse en cada varilla para que ya aquí como una montañita mire ahí para que levante entonces mire aquí independientemente de la contraflecha le voy a enseñar todo lo que batallé súbale aquí le voy a traer este la escalera mire para que se suba porque si es difícil subirse para mi es difícil subirse porque si no hay escalera si usted ahí vea y diga la verdad que si me falló todavía le falta amarrar pero batallé muchísimo para que la batallé todo el día completo primo es bajo por aquí a ver si no se me cae porque está medio feo mire vamos a esta es la contraflecha esa es mire este pues sinceramente me costó mucho trabajo subirlo pero mire ahí está todo lo que batallé a ver usted dígame ahí le va esta si la contraflecha es así pero es como a un metro a un metro muy bien bueno y después de haber estado aquí tras bambarinas ahora si vamos a los detalles técnicos y realmente lo que el primo le dijo de como funcionó esto y Luisinho también le va a explicar como fue que puso estas varillas estas 8 varillas es decir dos de refuerzo y aparte estas que van aquí que son columpios como se pondrían cuanto batalló Luisinho y también cuanto batalló para poner las tablas porque recordemos que esto es simplemente para hacer un encajonado eficiente porque esta cadena lleva un grado de peligro bastante alto si es que no se hacen las cosas como debe ser mucho alambre mucha varilla y las contraflechas y también esto que es muy importante los columpios algunas personas como el maestro genio y el maestro primo nos dieron algunos ejemplos nos dieron su experiencia y también su punto de vista de hecho en youtube como habíamos dicho hay bastantes sugerencias de como se hacen este tipo de refuerzos es decir se llaman columpios o tal vez tengan otra denominación más sin embargo lo que importa es hacerlo fuerte y el resultado antes de hacer esto Luisinho ay por favor no lo hagas hasta que nos expliques como pusiste estas contraflechas porque no nada más es decir igual que los otros videos de youtube ahí están pues si ahí están pero como las pusiste porque nos tienes que explicar como hiciste estas contraflechas como las pusiste y como las doblaste y cuanto trabajo te costó y los errores que cometiste es muy cierto en el próximo video primeramente Dios vamos a iniciar con el detalle técnico vamos a ver primeramente Dios si Luisinho coló esto solo o le habló al vecino porque aquí no hay otra persona más que el vecino así que vamos a ver cómo se coló todo esto y si es que se cayó y se cayó se recogió el cemento o se dejó ahí tirado vamos a ver todo esto en el próximo video primeramente Dios mucho todo esto